Búscame en la tormenta Me encontrarás en la brisa suave Ampliaré tu horizonte Te haré mi compañero Llévame en tus palabras Me oirás cuando sea silencio Cumpliré mi justicia El amor que desborda Déjalo todo y sígueme No tengas miedo Ahí estaré Sígueme Sin tener la respuesta Confía en mí Sígueme Porque eres tan pequeño Nunca te abandoné Necesito tus manos Aunque estén tan vacías No mires atrás No mires atrás Sígueme Que te alegren mis pasos Y me encuentres en tu camino Llévame a los pequeños Por mi misericordia Déjalo todo y sígueme Déjalo todo y sígueme Déjalo todo y sígueme Déjalo todo y sígueme Te alegre Que tus manos Aunque estén tan vacías No mires atrás Sígueme No mires atrás No mires atrás Sígueme No mires atrás Sígueme No mires atrás Sígueme Número todo